¿Qué es y solución? Como sabrán, Artesanías de Colombia desde hace más de 10 años implementó su sistema de gestión de calidad, bajo las normas ISO 9001 y la GP1000, para mejorar permanentemente los servicios prestados y de esta manera cumplir con las expectativas y necesidades de nuestros clientes, es decir, los artesanos de Colombia. En este sentido, el sistema de gestión es un conjunto de elementos de la organización que le permite a la dirección guiar y controlar la calidad del desempeño institucional para planear, medir y mejorar. Estos elementos son políticas institucionales, objetivos de calidad, mapa de procesos y manual de calidad. Detrás de cada uno de ellos hay una serie de documentos informativos que son los que en últimas hacen que el sistema de gestión funcione. Para que los elementos y sus archivos sean administrados en un solo lugar, Artesanías de Colombia ha implementado la herramienta eSolución. ¿Cómo puedo entrar a eSolución? Ingresar a eSolución es muy fácil y se puede hacer desde cualquier lugar, desde la oficina, la casa o el laboratorio en la región o departamento donde se encuentre. Desde la oficina, se ingresa por la página de Intranet, ubicando el puntero sobre la pestaña Aplicaciones, donde se desplegará un menú en el que se encuentra eSolución. Si se encuentra fuera de la oficina, la forma más fácil de ingresar es a través del portal web de la entidad, www.artesaníasdecolombia.com.co, en la pestaña Nuestra Empresa, y ahí encontrará eSolución. Al ingresar, la aplicación solicitará usuario y contraseña. Si eres funcionario de la entidad o se te ha asignado usuario, este corresponde al nombre del correo y la clave por defecto es 123456. Después de ingresar por primera vez, sugerimos cambiarla. Si eres uno de nuestros contratistas, enlaces, operadores, usuarios, beneficiarios o ciudadanos, el usuario es consulta y la clave 123456. ¿Qué voy a encontrar en eSolución? Homepage. Al ingresar, lo primero que se abre es el homepage o página principal de eSolución. Se verán las siguientes opciones o vínculos. 1. Ícono flechas. Son las flechas de navegación que permiten desplazarse hacia adelante y hacia atrás en las páginas de eSolución. 2. Ícono Home. Botón que permite regresar a la página principal donde están las tareas pendientes. Se puede acceder desde cualquiera de los módulos de la herramienta. 3. Ícono Perfil. Permite ingresar a la información del perfil del usuario que está usando el sistema. En esa sección están las opciones Cambiar clave e información del perfil. 4. Ícono Impresora. Abre la ventana para imprimir. 5. Ícono Glosario. El glosario es un diccionario de términos del sistema de gestión de calidad. Para consultar algún término, haga clic en el ícono G y aparecerá la definición. 6. Ayuda. Muestra el manejo adecuado a los diferentes módulos de eSolución y da respuesta a las inquietudes que se puedan tener. También ofrece algunos tips que facilitan el uso de la herramienta. 7. Nombre Usuario. Se ve el nombre del usuario con el cual se encuentra abierta la sesión de eSolución. 8. Tareas Pendientes. Cada vez que alguien se registre, se pueden ver las tareas pendientes que tiene el sistema de calidad. Para ver una tarea pendiente, debe hacer clic sobre el nombre de la tarea y el sistema abrirá una nueva ventana con el detalle de la tarea. 9. Nuevos Documentos. Al lado izquierdo del Home aparece la lista de los documentos que han sido marcados como nuevos y se encuentran aprobados. 10. Secciones y Destacados. Aparecen las secciones y los destacados. 11. Módulos. Aquí encontrarán los diferentes contenidos del sistema de gestión por los cuales se puede navegar. Estos están activos o conectivos según el perfil del usuario o los permisos que se te han asignado. Los módulos que permiten consultar la información sobre el sistema de gestión de la entidad son. Manual. En este módulo se encuentran todo lo correspondiente al manual de calidad, un documento vital para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, en donde se recopilan las políticas, los objetivos y los lineamientos que debe seguir la empresa en términos de calidad. Procesos. En este módulo se puede consultar el mapa de procesos de la entidad, los objetivos, los alcances, las actividades, la documentación y los indicadores, entre otros. Documentación. Este módulo permite crear, modificar y consultar toda la documentación de la organización y la contenida en el sistema de gestión de calidad. Se pueden buscar listados maestros, manuales, instructivos, procedimientos y formatos. A la vez se pueden producir nuevos o actualizaciones de los ya existentes. Indicadores. Este módulo contiene todos los indicadores de la entidad, los de procesos, los de riesgos y los de planeación. En esta sección se pueden visualizar las últimas mediciones y el nivel de cumplimiento, así como registrar su avance. Riesgos. Parte clave del sistema de gestión de calidad. Es la administración de los riesgos de cada proceso. Este módulo permite gestionar este tema y visualizar el mapa de riesgos de cada uno. Mejoramiento. Este módulo trabaja el proceso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Es aquí donde se puede generar acciones correctivas, preventivas, notas de mejora y auditorías internas, hacer sus seguimientos y validar su cumplimiento. Tareas. A través de este módulo se asignan tareas como parte del mantenimiento del sistema de gestión de calidad y se hace el seguimiento y control de las mismas. MESI. Es la sigla oficial del modelo estándar de control interno. Esta herramienta de la gerencia fue diseñada para servir como control de controles para que las entidades del Estado cumplan sus objetivos institucionales dentro del marco de la ley aplicable a ellas. Proveedores. Este módulo permite registrar, calificar, hacer seguimiento y evaluar los diferentes proveedores con los que puede contratar la empresa, facilitando la toma de decisiones en los procesos de compra. Planeación estratégica. Este módulo permite visualizar y ejercer un control sobre las actividades y planes que se trazan para el cumplimiento de las iniciativas, objetivos estratégicos y perspectivas, que son las que garantizan el éxito de la entidad a lo largo del tiempo. Estos son los módulos implementados en nuestra entidad. A partir de la segunda edición de nuestro tutorial, encontrarás con detalle el funcionamiento de cada uno de ellos.